Honestamente, veníamos en su momento criticando, después diciendo que se están haciendo las cosas bien en la Argentina y hoy nos desayunamos, literalmente, desde muy temprano y desde la madrugada y desde la noche con cientos de miles de personas a lo largo y a lo ancho de la Argentina haciendo cola para ir a cobrar a los bancos. La excepción, las excepciones son muy pocas. En Montecaseros, Corrientes, seguramente alguna localidad del interior de Misiones a donde la gente era contenida, respetaban las normas de seguridad, las distancias y los tenían separados en citas desinfectadas y demás. Pero todo lo que estamos viendo, lo que está pasando aquí en Resistencia, en Posadas, en Salta, en Formosa, en Corrientes es muy, muy peligroso y muy preocupante. Y les voy a decir algo. Presten atención a esto. Se llama Big Data y este mensaje es para los hombres y mujeres de la política argentina. Big Data. Y para vos que no sabés lo que es el Big Data, te lo voy a contar porque yo trabajo para una empresa que tiene Big Data y sé cómo funciona el Big Data. El Big Data es, no sé si es un programa o cómo se llama, pero en el Big Data están todos los datos de todos los habitantes de la Argentina. De todos. Todos tus datos están ahí. Se los aseguro, lo comprobamos, lo verificamos. No hay una persona de la Argentina que no esté adentro del Big Data. ¿Sabés quién contrata el Big Data? Los políticos. Los partidos políticos pagan millones de mangos a las empresas que tienen Big Data para llegar con un mensaje en las campañas y demás. Y yo me pregunto en la cuestión bancaria. Si hubiesen contratado el Big Data y hubiesen enviado mensajes de texto y hubiesen comunicado que podían ir al banco solamente las personas que reciban un mensaje de texto, porque tienen el teléfono celular de cada uno. Lo tienen, tienen todo. Saben absolutamente todo. Si tenés una cuenta bancaria, número de cuentas, tarjetas de crédito, está todo en el Big Data. No hay un solo habitante de la Argentina que no esté en el Big Data. Y vuelvo. ¿Y qué pasa? ¿Qué hubiese pasado si el gobierno hubiese contratado a los que tienen Big Data, que deben ser varios en la Argentina, y les hubiesen dicho, mirá, necesitamos que ustedes comuniquen esto? Y entonces, en vez de habilitar los bancos como hoy, que cuando se dieron cuenta del desastre que habían hecho, decidieron abrirlo sábado y domingo. Pero ¿de qué sirve que vos abras sábado y domingo cuando amontonaste a toda la gente hoy? Y después te avivaste tarde. O sea, y te avivaste tarde. Y después hicieron la resolución para que se atienda sábado y domingo. Lo hubiesen pensado antes primero. Y hubiesen comunicado qué personas, qué DNIs o quiénes pueden ir a cobrar el viernes, quién es el sábado y quién es el domingo. Ya la macana se hizo, pero la macana se hizo en un momento de una situación gravísima para todos los argentinos. Repito, hubiesen contratado el Big Data y hubiesen enviado mensajes de texto a las personas que iban a ir a cobrar y así organizaban el pago. No entiendo por qué no lo hicieron. O sea, acuerdan de que existe esta herramienta fantástica porque es honestamente fantástica, el Big Data. Es tan fantástica que saben todo. Cuando a mí me contaron cómo funcionaba, yo no podía creer hasta que vi. Me decían, mirá, nosotros sabemos cuántas mujeres fueron mamás en la Argentina en los últimos seis meses. Esto las empresas lo tienen, lo saben, lo usan. Saben cómo llegar con el mensaje. Es poderosísima, una herramienta que hubiese sido fantástico usarla en este contexto para evitar que pase lo que pasó hoy con los bancos. Las cosas que la gente necesita en un contexto de pandemia, y esto no lo digo yo, esto lo dicen los psiquiatras, psicólogos, especialistas en cuestiones vinculadas con catástrofes. Necesitan, la comida necesita, perdón, la gente necesita que el gobierno les garantice agua, comida y abrigo. Y cuando hablamos de abrigo, hablamos de un lugar donde estar y eventualmente si hace frío no tienen cómo abrigarse con ropa. Esas son las cosas fundamentales que necesita una persona en un contexto de catástrofe. Y aunque a ustedes les parezca que nosotros no estamos en un contexto de catástrofe, hay gente que todavía no cree que sea una catástrofe, hay gente que tiene la ilusión inconsciente o subconsciente o consciente de que acá en Argentina no va a pasar lo que pasó en Italia, en España, en Estados Unidos, en Ecuador. No, no, amigos, sean conscientes de que acá van a pasar cosas mucho más feas de las que están pasando ahora. Es indefectible que pase. Teníamos que estar preparados para esto. Hay cuestiones que tienen que ver con la ética y con la moral. Hay cuestiones que están relacionadas exclusivamente con la ética y con la moral. Estar aislados es una cuestión ética y moral. Es una obligación ética y moral. Llevo 25 días aislado. Ahora, tengo mensajes de muchísima gente. Garbarino, y seguro que esto va a pasar. Tomo Garbarino porque me mandaron los videos y demás. Va a pasar en muchas empresas. Ya les dijeron que no van a cobrar todo el sueldo. Les pagaron el 30% del sueldo de marzo. Una empresa en San Juan que se llama Ibaseta. No las conozco, es un apellido. Ibaseta. No sé a qué se dedican, pero tengo los contratos en los que los trabajadores tienen que afirmar que van a trabajar por el 50%. Por el 50% de lo que trabajan. ¿Está bien o está mal? ¿Es ilegal o no? Miren, depende, yo creo que acá depende mucho de la dimensión y de la capacidad que tenga el empleador. Hay gente que puede, que ganó mucho durante muchos años y que tiene dinero y podría hacer un esfuerzo y mantener, como Garbarino, por ejemplo, como todas estas empresas grosas, podrían mantener a sus trabajadores que hicieron que sean lo grandes que son, pagándoles el salario en estos dos meses, tres, lo que sea que les lleve la crisis. ¿Es ilegal lo que están haciendo ahora? No. ¿Es ético e inmoral? Probablemente. Pero no es ilegal. ¿Es ilegal lo que hace en San Juan Ibaseta? No. De hecho, es un contrato que van a tener que firmar los que quieran. No sé si Ibaseta está en condiciones de pagar o no pagar los salarios o no. Conozco gente, pequeños empresarios que saben, que me contaron que pueden pagar un mes de los ahorros que tienen porque tienen 11, 12, 15 empleados. Y lo van a hacer porque saben que el valor que tienen sus empleados para la empresa es alto. Hay otras empresas como estas multinacionales o grandes cadenas nacionales que saben que el vendedor es un número y que si ahora se tienen que desprender de ese número, cuando la cosa cambie, mejor incorporarán a otro que pasará a ser un número. Y hablo de las grandes cadenas que venden electrodomésticos y demás, como el caso de Garbarino en este momento. Cerraron el mercado central de la plata hace unos días atrás. Les tiro algunos temas para que los vayan pensando. Habían aumentado el 100% el precio de las frutas y las verduras en el mercado central. Así que imagínense, no imagínense, lo estás padeciendo con lo que pasa en las verdulerías. Buena la decisión del gobierno del municipio de La Plata, el gobierno de Buenos Aires, no sé quién lo cerró. Cerraron el mercado por el incremento enorme de los precios. Aumentaron todas las cosas. En este contexto en el que no salimos y no vamos a comprar las cosas, todo aumentó de una manera exorbitante. Exorbitante. ¿Qué pasa cuando se declaran los estados de alarma en países europeos, por ejemplo? El estado de alarma, listo, vos tenés que estar adentro, salís a comprar lo que necesitas cuando no todos los días, más allá de las picardías de algunos. Pero las cosas, sabés que van a costar lo mismo. Bueno, históricamente tienen costando lo mismo. Pero a la Argentina le tenés que agregar la inflación lógica a la picardía del empresario que no tiene ética ni moral y que no le importa absolutamente nada de lo que está pasando hasta que se enferme. Y cuando se enferme y se esté ahogando y tenga que ir a hacer cola a un sanatorio, ahí van a cambiar las cosas. A un hospital. ¿Ustedes no vieron lo que están haciendo en la Argentina? Argentina están armando enormes superficies con miles de camas para recibir a la gente enferma. Está muy bien. Todo lo que estaban haciendo está muy bien. De hecho, me mandaron hoy el informe de la curva de contagios y Argentina está muy bien dentro de lo que es una crisis comparada con otros países, con Brasil, con todos los países de Latinoamérica. Argentina está muy bien. No sé qué va a pasar con lo que ocurrió hoy con los bancos. Honestamente, es muy grave lo que pasó con los bancos. Es muy grave. Y hay herramientas. Hay gente que te dice, vos criticás, criticás, pero no aportás soluciones. No es mi trabajo aportar soluciones. Decir, está bien, me parece fantástico. Lo que está mal lo cuestiono porque así funciona el ciberperiodismo. Pero yo deduje que sabiendo que tienen el Big Data en el bolsillo y que lo compran cuando lo necesitan para poner sus caritas lindas en los teléfonos de la gente o para llegar con un mensaje lindo diciéndote lo bien que vas a estar si lo votás a él, pensé que podrían llegar a utilizar esa herramienta en este contexto de crisis. No lo hicieron. Sé que me estoy yendo por las ramas, pero estoy muy molesto. Las estaciones de servicio le están pidiendo ayuda al gobierno. Todos le piden ayuda al gobierno. Cayó la venta de combustible más del 90% y claro, si nadie sale. Si nadie sale. Hay un montón de decisiones que el gobierno va a tener que tomar. Van a tener que ver la forma de garantizarle lo básico a todos. Garantizarnos lo básico a todos para que no nos falte nada y no tengamos que salir desesperadamente a buscar plata para comprar comida. Tendrían que estar pensando en la forma de que la gente tenga la comida y no necesite la plata para ir a buscar la comida y después ver cómo se compensa lo que hay que compensar porque la crisis es tremenda. Tremenda. Y va a ser muy, muy preocupante lo que va a pasar en unos días nada más y más adelante con la cuestión económica y con todo. Entonces, muchachos, a los que gobiernan, y acá no se trata de partidos políticos porque, bueno, no voy a hablar de cuestiones vinculadas con las ideologías porque si hubiese un gobierno de otra ideología probablemente nuestra posición sería parecida a la de Brasil porque inclusive recordemos que hay un expresidente que le pidió a Fernández que no pare la economía. O sea, que quería que vos sigas saliendo a laburar como si eso fuese importante. Y estaba preocupado porque se iban a fundir un montón de empresas como si no se hubiesen fundido cuando no había peste un montón de empresas acá en Argentina. Pero no me quiero meter en esto porque en este momento eso no lleva absolutamente nada. Hay un montón de argentinos afuera que están pidiendo que el gobierno los rescate con aerolíneas argentinas. Mirá vos que los traigan de vuelta. De muchos países del mundo. De muchos países. Yo recibo personalmente mensajes desesperados de gente que está afuera. Y yo recibo por ahí mucho más de lo que ustedes reciben videos que no los publico de las situaciones que se están planteando en muchos países de América Latina. Y no los voy a publicar. Y ojalá que nunca nos pase a los argentinos. Pero si los gobiernos, si el gobierno que gobierna hoy no prevé que la gente o sea, no evita que la gente salga a la calle como salió hoy. Pero ni siquiera salió hoy. Salieron en la madrugada. Hicieron cola como siempre a la noche en silletas, en el frío. Hay fotos de gente en sillas de ruedas esperando afuera entrar a los bancos a cobrar. Honestamente, yo como ciudadano estoy afectado por lo que está pasando. Estoy afectado por lo que está pasando como ser humano, como padre, como ciudadano argentino, como habitante mínimo, minúsculo de este planeta en el que estamos. Obvio que estoy afectado. Uno tiene la confianza y la esperanza de que los que tienen que tomar las decisiones tomen las decisiones. Miren lo que pasa en la ciudad que vivo. El gobernador Capitanich no habla con el intendente de la ciudad. No le habla porque le tiene bronca. No sé por qué motivo se tiene bronca. No lo sé. Si no dejan de lado esta estupidez en este momento, no sé a dónde vamos a llegar. ¿A dónde vamos a llegar? Y esta escena patética de Capitanich con Gustavo Martínez, Gustavo Martínez con Capitanich, que tenés que enterarte por los discursos de uno y de otro en los medios de lo que está pasando, se debe repetir en distintas situaciones en distintos lugares de Argentina. Muchachos, acá se tiene que terminar todo. Todo tiene que quedar de lado. Y el único objetivo es que sobreviva la mayor cantidad de gente posible, que la mayor cantidad de gente posible no se enferme. Eso es lo único que nos tiene que movilizar como argentinos. Pero bueno, les pido disculpas. Hay mucha gente que me pide cosas, que me dice hablar de esto, de lo que está pasando en distintas provincias. Yo estoy tratando de entender cómo funcionan algunos programas de edición de videos para poder poner más cosas que solamente lo que yo estoy contando. Ahora, lo que yo les pido es no me crean. Como les dije muchas veces, no me crean. Pero todo lo que te estoy contando está publicado, hay noticias, podés entrar y podés buscar y podés sacarte absolutamente todas las dudas. Les mando un abrazo enorme a todos. Soy José Viñuel, hago ciberperiodismo, estoy acá encerrado responsablemente como deberíamos estar todos nosotros y no arriesgándonos a salir a hacer porque esto funciona así. La gente que sale a hacer cola en el banco cobra la plata y de ahí se va a hacer cola a los cajeros. No a los cajeros, algunos a los cajeros automáticos, pero muchos van a los a los módulos municipales a pagar los vencimientos de la luz, el agua. Van a hacer cola ahí también para pagar y después van a ir con lo que le queda a hacer las compras de supermercado. Es es una situación grave para todos ellos y no se puede culpar a la gente de esto, no se los puede culpar a ellos. Porque yo les dije mil veces, vivimos en una sociedad en la que un montón de cosas que están mal parecen que están bien. Vivimos en una psicopática normalidad los argentinos y nos van a hacer pagar las consecuencias de esa psicopática normalidad. El virus nos va a hacer pagar las consecuencias. También las consecuencias de los años de corrupción y de todas las cosas que se hicieron mal en la Argentina. Las vamos a pagar porque esas cosas se pagan tarde o temprano y muchas veces en la mayoría de los casos la termina pagando el pobre tipo que no tenía nada que ver y que no se enriqueció con la corrupción. Así funciona, lamentablemente. Los saludo a todos, soy José Viñón, hago ciberperiodismo, hago lo que quiero y digo lo que pienso. Hasta chau. ¡Gracias!